Acá en esta sijá, el Rebbe está hablando Parashat Vayigash, una sijá maravillosa, explicando de una manera extraordinaria un detalle, una historia que hay en esta parashá y que aparentemente hay que entenderla. Y es la historia del reencuentro de Yosef con sus hermanos y la Torá cuenta cómo Yosef cayó sobre el cuello de su hermano Binyamin y lloró y Binyamin lloró por el cuello de Yosef. Y sobre eso dice Arashi, traído de la Gemara, que cada uno lloró por el Bet Migdash que estaba en el lado de la otra persona. El Bet Migdash, Binyamin, en su zona, su territorio, en Yerushalayim, estaba el primero y segundo templo del Bet Migdash. Y Yosef vio en su Ruach Hakodesh que se va a destruir, por eso lloró. Y lo mismo también Binyamin lloró por el Bet Migdash de Yosef. Había una época larga que había un Mishkan en Shiloh, que eso fue el territorio de Yosef, se destruyó también. Entonces, Binyamin lloró por el templo que, por el Bet Mishkan que se destruyó en el territorio de Yosef. Más adelante la Torá dice que Yosef se encontró con Yacob y cayó sobre su cuello y Yosef lloró más. Y Yacob no lloró. Arashi dice por qué Yacob no lloró. Dicen nuestros sabios que estaba diciendo Shemá. Yacob estaba ocupado diciendo Shemá con Kabaná y entonces no lloró. El Zohar dice que los llantos de Yosef sobre Yacob también fue por el Bet Migdash especialmente el último galud, larga, extensa y difícil que nos estamos todavía sufriendo de eso hasta hoy. Y Yosef lloró el llanto adicional sobre el cuello de Yacob por toda esa destrucción y galud que estamos en eso. Entonces, la pregunta que surge acá es algunas cosas. Número uno, ¿por qué justo el cuello? ¿Por qué el Bet Migdash está relacionado con el cuello? ¿No es mejor la cabeza? ¿Más alta que el cuello? Eso es número uno. Número dos, ¿por qué lloró uno por el cuello del otro? ¿Por qué no lloró cada uno por su propio cuello? Por su propio Bet Migdash destruido. ¿Yosef por su Bet Migdash? ¿Me llame por suyo? ¿Cuál es la idea? ¿Que cada uno lloró por el otro? Y la tercera pregunta es ¿por qué Yacob entonces, si se trata de algo tan importante, llorar por la instrucción del Bet Migdash? ¿Por qué Yacob no lloró? Y en síntesis, lo que el Rebbe está explicando en esta sijá, en forma muy especial, muy maravilloso. Primero, ¿por qué el Bet Migdash es cuello? Dice el Rebbe así, es verdad que la cabeza es más alta que el cuello, pero el cuello es el intermediario de llevar los mensajes de la cabeza hacia el cuerpo. La cabeza es lo más alta. La cabeza tiene, como dice Tania, tiene concentrado toda la vida de todo el cuerpo y la cabeza también tiene el intelecto que maneja con todas las emociones y a través de eso con todos los órdenes que tiene que indica al cuerpo cómo actuar en cada situación. Muy importante. Pero quién es el puente, quién es ese intermediario que lleva los mensajes de la cabeza, la vitalidad de la cabeza hacia el cuerpo es el trabajo del cuello que está en el medio como un puente que lleva todo eso a la práctica. Por eso, hablándolo en términos espirituales, el Bet Migdash se llama cuello, no se llama cabeza porque el Bet Migdash, aunque es el lugar más sagrado, el lugar donde la Shekinah se encuentra ahí con toda su gloria, pero el Bet Migdash, su objetivo, su tarea es ser como un intermediario para llevar la presencia de Hashem hacia todas las partes del mundo. Eso es el Bet Migdash, es la idea del cuello. El Bet Migdash está justamente en el medio, entre la cabeza y el cuerpo, entre Dios y la creación para proyectar la luz de Hashem y expandirlo en todo el mundo, como dice la Gemara, que el Bet Migdash transmite luz y divinidad hacia todo el mundo. Y lo mismo también en la bodad del Yehudí, en el Bet Migdash espiritual, como dice Hasidut, que así como el Bet Migdash en el mundo, el Bet Migdash propio que cada uno tiene que hacer en su propio corazón. El Bet Migdash del Yehudí, nuestro alma, la cabeza, la esencia de la Neshama, está siempre con Dios, conectado con Hashem, pero eso no es el objetivo, es lo más alto que hay, pero el objetivo es el cuello. Es que el alma desciende, baja a este mundo, y el alma se acerca al alma animal, al cuerpo y a todo el territorio y el lugar que un Yehudí se encuentra en el mundo para traer la luz de la Neshama en toda parte del mundo, en toda parte del cuerpo y toda parte de nuestro alma animal. Entonces esa es la idea del cuello. Entonces acá, basado en eso, se entiende por qué Yosef lloró por el cuello y por qué el cuello del otro y no a su propio cuello. El llorar por el cuello es la tarea que el Yehudí tiene. Llorar por la cabeza no hay lo que es llorar. La cabeza que es la Neshama, la Neshama nunca se destruye. La Neshama siempre sigue estando fiel con Dios, como dice el Taña, también el pecador. Su alma siempre está intacta, siempre está atado con Hashem. El llanto es que no estamos logrando construir. Falta el cuello, falta esa transmisión, falta esa parte de cumplir nuestra tarea en el mundo. Ahora, cuando se trata de mi destrucción, ahí no vale la pena llorar. No es que sirve llorar. Cuando se trata de algo tuyo, tienes que reparar. Llorar no sirve, no ayuda. Llorar te hace sentir mejor, te alivia, pero no es una reparación, no es una regla. Entonces, cuando se trata algo sobre la persona mismo, en vez de llorar, hace algo. Construí, trabaja, ocúpate, está en tus manos. Cuando se trata de una destrucción del otro Yehudí, obvio que tengo que tratar de ayudar al otro Yehudí, el otro tiene libre albedrío. Ahí a veces tengo que llorar y pedir que se le abra el corazón, hacer, y cuando veo que no puedo hacer algo, lloro. Entonces, llorar hacia el otro, existe. Llorar por lo mío, no existe. Por lo mío tengo que trabajar y no llorar. Por eso, Yosef lloró por la destrucción del templo de Binyamin, y Binyamin lloró por la destrucción del templo de Yosef. Ahora se entiende por qué Jacob no lloró. Claro, porque Jacob, él vio acá, él es el padre de los dos. Él no va a llorar, él quiere construir. ¿Cómo se construye el Bet Migdash? Leyendo el Shema. El Shema es un corban. El que dice el Shema con tefilín está construyendo, trayendo una ofrenda, un corban del Bet Migdash. Eso es el trabajo, el Bet Migdash es para traer ofrendas, el Corbanot. ¿Cómo se hacen los Corbanot? A través del Shema también. Sacrificar tu alma animal, como Hasidut explica, toda la idea del Shema. Despertar el amor a Hashem, y ese fuego de amor del alma divina consume el fuego del alma animal. Y ese es el trabajo espiritual de construcción del Bet Migdash. Por eso Jacob no llora. Porque para Jacob, ambos Bet Migdash son de él, son propios, son ajenos, son de él mismo, porque él es el padre. Y entonces, él no llora, él dice el Shema. Y Rebe dice, esto es justamente el mensaje, la enseñanza para nosotros hoy, de tomar de esta historia que la Torá nos cuenta en esa parasha, que nosotros estamos en el Galut, y la Guara dice que si no se construyó el Bet Migdash hoy, un yudí tiene que pensar, hoy se destruyó. Cuando yo veo, hoy no se construyó el Bet Migdash, quiere decir que hoy el Bet Migdash está destruyéndose. ¿Qué hago para construir? No te quedas llorando. Una acción, como dice la Yom Yom, una acción vale más que 100 suspiros. Deja de suspirar, deja de llorar, hace algo y construy tu propio Bet Migdash. Trabajar, liberarte de tu Galut interno, y ya andar hacia la Geulá, y esa reflexión, no para llorar, sino para trabajar, actuar y hacer acciones concretas, eso hace la liberación, la redención personal de uno, y a través de eso, la construcción del Bet Migdash general, con el Bet Migdash que se va a construir, y el Bet Migdash, y el Bet Migdash, y el Bet Migdash,